Entonces les doy la bienvenida, me encanta estar aquí, estoy muy feliz de poder compartir con ustedes aprendizajes, conocimientos, incluso intercambiar con ustedes ideas porque sé que ustedes son los que más saben de todo el tema de motivación, que es el tema que hoy nos convoca. Y la idea es que hoy compartamos y nos llevemos como una idea diferente respecto a las nuevas condiciones que estamos viviendo. ¿Cómo es que tenemos que ver el tema de la motivación en el mundo actual y con todas las condiciones nuevas que nos ha puesto esta crisis o esta pandemia? Ok, entonces bienvenidos y arrancamos. Estaba aquí con Oscar pendiente y le digo Oscar ya puedes hablar y me dice ya hablé. Estaba aquí yo esperando y todo, pero entonces arrancamos de una y gracias Oscar por estar pendiente y por estar aquí apoyándome. Muy bien, entonces les voy a contar un poquito de mí. Pasa la diapositiva. Muy bien, entonces el tema que nos convoca es motivación. Motiva equipos en tiempos de cambio y vamos a hablar un poquito de eso y sobre todo en tiempos de cambio cómo se ve eso. Me presento antes que nada para que usted esté tranquilo detrás de esa pantalla aquí en esta aquí hablando. Soy Catalina Peláez Peña, soy psicóloga de profesión. Luego encontré el coaching y me enamoré. Me certificé como coach. Actualmente soy coach ejecutiva y de equipos desde hace 10 años. Acompaño equipos, líderes, yo diría que resumido a que sean más felices, a que tengan mayor bienestar, a que lo que quieren, 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 para ser más efectivos. En mi sueño de ser empresaria, pues entonces estudié una maestría en Dirección General de Empresas y en algún momento también de mi vida, pues viví en Buenos Aires, estudié psicoterapia. Siempre, siempre con esta búsqueda de el ser humano es compleja, complejo, digamos en cuanto a conocerlo y me ha gustado mucho y me ha encaminado como por ese tema del comportamiento y de diferentes perspectivas. Entonces eso es lo que me ha motivado a propósito del tema a seguir incluso actualizándome y estudiando. He trabajado en el sector organizacional sobre todo, pero también tuve la oportunidad de trabajar dos años y medio en el sector educativo. Y desde ahí, pues comparar ambos entornos ha sido para mí bastante enriquecedor. Me encanta poder transmitir lo que alguna vez a mí me sirvió, lo que alguna vez a mí me cambió la vida y eso es lo que más me apasiona. Así que les doy la bienvenida nuevamente y gracias por estar aquí, por sacar una hora de su tiempo para ustedes. Actualmente me desempeño como coach, soy consultora en educación continua de la Universidad de Icesi y trabajo, digamos, en temas de formación y desarrollo del talento humano, sobre todo. Entonces, no siendo más. Aquí nos dan unas recomendaciones. Por favor, apagar micrófonos. Gracias. Ok. Listo. Por si acá, por si acá les recomiendo en este tema del uso de esta herramienta que es fenomenal, les recomiendo estos acuerdos convenientes de aprendizaje. Si estás en tu computador, pues acá puedes ver que hay como una barra de herramientas. Seguro ya estás familiarizado, pero por si acá, por si no. Entonces, te recomiendo tener micrófonos en silencio, como habían dicho. Vamos a usar sobre todo esta herramienta, que es el chat, para que lo ubiquen. Yo les voy a estar preguntando algunas cosas y por ahí pueden escribir y yo estaré pendiente de estar leyendo para continuar, digamos, con ustedes construyendo aprendizaje. Entonces, seguimos. Si estás en el celular, pues la barra de herramientas que se ve es prácticamente esta que ves aquí. Y ahí en los tres punticos más, pues ahí puedes encontrar la opción de chat. Esto se tarda un poco en pasar por alguna razón. Ahí está el chat. Listo. Arrancamos. Arrancamos. Ya les conté de mí un poco. Ya les conté qué me motivó a estar aquí. Y en el chat quiero que entonces me escriban qué te motivó a estar aquí hoy. Y no estás, por ejemplo, en otro lado o no estás haciendo otra cosa. Estás aquí dedicando una hora de tu tiempo para ti. Escriban en el chat qué los motiva a estar aquí hoy. Y yo voy a ir, aquí lo tengo abierto. Voy mirando y leyendo. Vamos a ver qué escriben. Me motivó, no sé, me llamó la atención el título. Tengo un equipo a cargo y necesito saber qué hacer. O no tenía esta hora libre y quise estar aquí como una horita. O me lo recomendó alguien. Lo que quiera. Dice, tengo un equipo de trabajo de seis asesores mayores que yo. Tengo muy buena relación, pero deseo aprender herramientas para motivarlos porque tenemos diferentes deseos y ambiciones en la vida. Qué lindo. Gracias, Diego, porque este tema es vital ahorita. Me hiciste así, el flash que se me vino fue la película Pasante de Moda. No sé si la has visto. Ese tema de diferencias generacionales sí que está marcado ahorita. Súper. Te escucho, entonces, quiero herramientas para mejorar. Y eso me habla de ti. Te gusta ser mejor, te gusta aprender nuevas cosas. Chévere. Adquirir conocimientos, dice Hilda. Me motivó la desmotivación laboral que tengo en este momento. Me gusta, gracias por esa honestidad. Así que quise escuchar algo que me motive a mí misma. Súper. Cindy. Tengo equipo a cargo y es importante saber cómo apoyarlos en su gestión diaria. ¿De acuerdo? Es genial. Aprender a motivar al personal en estos momentos de crisis. Sí, señor. ¿Por qué? Vamos a verlo y espero que eso es lo que se lleven. Hablar de motivación antes de la pandemia y ahora tiene que ser distinto. ¿Ok? Y voy a tratar de incluso regalarles porque es distinto. Tengo un equipo de trabajo grande y quiero tener muchas herramientas para motivarlos. Perfecto. Capacitarme, aprender a adquirir conocimientos. La incertidumbre del trabajo. Es una realidad. Por conocimiento, aprender técnicas para motivar a las personas que tengo a cargo para seguirlos motivando. Más aún que hay tanta incertidumbre por la situación que estamos viviendo en el país. Perfecto. Muy bien. Una guía para manejo de motivación de equipos a través de trabajo en casa. Muy bien. Voy a seguir leyendo así Flash para no quedarme aquí. Aprender nuevas herramientas. Mantener motivado el equipo. Época de crisis. Hay que continuar aprendiendo. Perfecto. Invitación parte de la compañía. Me pareció interesante porque tengo personal a cargo. ¿Ok? También hay personas entonces que las invitaron y están aquí. Y ya el tema, digamos que ya entramos como en calor. Ya les va saliendo como que les gusta. Listo. Me llamó la atención mucho el tema. Soy estudiante de la universidad. El nombre me llamó la atención. Motivoacción. Motivoacción para que la motivación no sea solo en palabras, sino acciones. Muy bien. Súper. Y los que no alcanzo a leerlos, gracias también por escribirme. Voy a tratar así de ser Flash. ¿Cómo equilibrar los objetivos organizacionales y la carga emocional en estos momentos? ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Ok. Bien. Entonces. Continuamos. Ya empiezo a entender que ustedes están aquí porque quieren ser mejor, porque quieren adquirir herramientas, porque tienen un equipo a cargo, porque los invitaron. También porque están viviendo momentos de incertidumbre, de crisis, porque quieren motivarse. Ok. Ahí vamos. Entonces, sigamos. Y no sé por qué se demora tanto en pasar la diapositiva. Hola. No sé por qué se demora tanto en pasar la diapositiva. Hola, buena tarde. Muy bien. Ustedes me contaron que eso es lo que los motiva a estar aquí. Yo les voy a contar yo que supongo. Yo supongo que ustedes están aquí porque quieren responder cómo motivo equipos en tiempos de cambio. Eso me lo acaban de decir. O sea que mi supuesto está corroborado. Tienes un equipo a cargo, ya sea de trabajo, hijos, familiares. También algunos lo dijeron, o sea que también lo corroboró mi supuesto. ¿Te interesa aprender? Muchos lo mencionaron. Y tomarás esto como si fuera un buffet. ¿Cómo es un buffet? Imagínate tú llegando a un buffet de esos deliciosos que nos sirven. Hay muchas cosas de tu gusto. Te gustan cosas, te llaman la atención. Sin embargo, hay otras que no conoces, que no has probado, que no has ensayado. ¿Cuál es mi invitación? Agarra lo que te guste, llévatelo para ti, pero también lo que no conozcas o no te guste, pues llévatelo y pruébalo. A ver qué pasa. ¿Listo? Esos son mis supuestos y miren qué corroboramos. Clave de la comunicación además, corroborar tus supuestos. Aquí estamos en esas. Objetivos. Comprender el concepto de motivación y sobre todo quiero darles un contexto de cuáles son esas teorías que han hablado de la motivación. No para detenerme ahí porque no es el objetivo, pero sí para mirar qué es lo que nos han propuesto en temas de motivación. Y hoy, ¿qué podemos proponer o qué es más acorde al momento y al contexto actual? Y segundo, los que muchos ya lo mencionaron y quieren llevarse, estrategias para motivar equipos de trabajo. Entonces creo que estamos un poco alineados en cuanto a sus expectativas y en cuanto a lo que yo voy a ofrecerles aquí con este webinar. Entonces arrancamos. La pregunta con la que inicié, pues se relaciona con este tema porque tú elegiste estar aquí. ¿Sí? Algunos los invitaron, la compañía y demás. Ok. Sin embargo, decidiste venir. Decidiste estar aquí conectada o conectado. Y entonces a cada uno lo movió un motivo, que es lo que vemos aquí en esta formulita sencilla. Hay un motivo que me lleva a actuar. Y en este contexto, actuar es conectarme a las cinco o a una webinar. ¿Ok? Entonces hablamos de cuando hay un motivo y una acción, hay motivación. Entonces lo que podemos decir es, hay diferentes razones, motivos que me mueven a actuar. ¿Cuáles son esos? Cada uno, digamos, los sabe y los tiene presentes y es lo que lo invita a cada día despertarse y cada día continuar. Solo a manera, digamos, de contexto. ¿De dónde viene la palabra? Del latín motus. ¿Qué significa movido? O motio, ¿qué significa movimiento? Y es muy lindo esta paradoja porque esta quietud obligada, la que nos ha mandado esta pandemia, nos invita al movimiento. Entonces quiero que empiecen a mirar la contradicción y lo lindo de la incertidumbre, porque una de las claves de manejar la incertidumbre es eso. Acepto, acepto las contradicciones. Me muevo en medio de la quietud. ¿Ok? Y por eso estás aquí hoy. A partir de eso entonces, ¿qué podemos decir y qué nos han dicho de motivación? Pues bien, les voy a contar rápidamente, solo para que se contextualicen. Teorías que han hablado los autores y los estudios. Esta teoría. El hombre, el ser humano, se mueve por estímulos. ¿Ok? Y la fotografía es muy viciente. Sin embargo, yo quiero empezar a invitarlos a cuestionarnos. ¿Qué pasaría si a esta colaboradora, sí, o si eres tú mismo ahí, identificado, le dan mucha zanahoria? Le dan mucha, mucha zanahoria. ¿Qué creen que pasaría? Voy a abrir el chat por aquí. ¿Qué creen que pasaría si damos mucha, mucha zanahoria a alguien que se anime y nos cuente por el chat? O, ¿qué pasaría si a esta colaboradora le quitan la zanahoria? ¿Se cansa de lo mismo? Sí, señor. Se pierde el foco. Se acostumbra y no busca más. ¡Qué lindo! Yo les dije que ustedes saben más de motivación. Exacto. Entonces, se cansa. El ser humano es un ser anhelante, decía Maslow. Por lo tanto, si no hay zanahoria, si hay mucha zanahoria, pues quiero ensalada. O quiero un pedazo de carne. O si me quitan la zanahoria, ¿qué pasa? Me bloquea la motivación. Porque vamos a empezar a hablar de eso de me desmotiva, me bloquea la motivación. Y esto quiero que empiecen a ajustarlo en su lenguaje porque, claro, comúnmente hablamos de la me estoy desmotivada. Sin embargo, siempre tenemos motivación a algo porque siempre hay un motivo para actuar. ¿Me siguen? Entonces, lo que vamos a empezar a hablar es, hay bloqueos a la motivación. ¿Listo? Por acá dice, se aburre, se acostumbra. Muy bien. Puede perder el interés o motivación por costumbre. De acuerdo. Ahora, resulta que en estos momentos, y vamos a empezar a ir articulando con el momento de crisis. Muchas organizaciones no tienen más la posibilidad de dar zanahoria. Pensémonoslo desde ahí. Y ahí la pregunta entonces es, ¿qué mueve a mis colaboradores, aún en este contexto difícil que estamos viviendo, donde nos toca ajustarnos? Nos toca amarrarnos, ¿sí? Amarrarnos del pantalón y quieticos con el tema, y casi que la austeridad va a ser uno de los valores que va a venir, o está viniendo en camino. Entonces, desde ahí quiero que empiecen a pensarse. ¿Esto de que solo me muevo por estímulos? ¿No? ¿Ok? Siguiente teoría, teoría psicosociológica. Estas contemplan al individuo y a sus necesidades. Entonces, ya empezamos a mirar a un individuo único, que además puede ser distinto a otro, y que además puede tener necesidades diferentes. Por lo tanto, aquí esto me plantea un panorama. Mis colaboradores, todos tienen necesidades diferentes. ¿Sí? Y ahí entonces, la pregunta que te quiero hacer en este momento es, ¿qué pasa cuando desconocemos las necesidades del colaborador? ¿Qué pasa cuando las desconocemos? Alguien que se anime en el chat me va contando. Si a mí me mueve es cierta necesidad, y sobre todo, satisfacer esa necesidad, que es lo que nos dice esta teoría, ¿qué pasa cuando yo como líder desconozco esa necesidad? Catalina, se sienten anulados. Catalina, se sienten anulados. Catalina, se sienten anulados. Es decir, a nadie le gusta sentirse un número más. Ni a ti, que estás ahí, ni a mí. Uno más. No, nos gusta que nos den lugar, que nos den valor, que nos den, digamos, la posición que merecemos dentro de un equipo. ¿De acuerdo? No podemos llegar a ser el del colaborador, se sienten mal y no sabemos cómo motivarlos. ¿De acuerdo? Si desconocemos la necesidad, pues, ¿cómo vas a saber cómo motivar? ¿Ok? Bien. Entonces, vamos ahí. Y les voy a contar algo que pasa cuando desconocemos la necesidad. Se vuelve la motivación como un argumento, un discurso para aumentar la motivación. Es decir, el líder se enfoca en decir que se motive. No sé si me siguen. Y eso es un error importantísimo que tenemos que tener en cuenta. Porque es que hablar de motivación no significa solamente incrementar la motivación a través de argumentos. ¿Ok? Vamos a ir entrando ahí en el tema para que vamos comprendiendo más. El equipo de colaboradores se lo siente y se desmotivan. ¿De acuerdo? Es decir, aquí soy un número más. No les importa lo que necesito. Y entonces eso genera bloqueo en la motivación. ¿Ok? Aquí quiero traer entonces a alguien que es muy importante para mí desde mi formación como psicóloga y es Abraham Maslow. Y su teoría, a pesar de que tiene años, años atrás, pues es muy vigente y sobre todo ahora, así que me ha hecho mucho sentido. Él habla de la pirámide de necesidades y él dice, ok, el ser humano es anhelante, por lo tanto, necesita satisfacer unas necesidades básicas primero, que son las que él ha llamado fisiológicas o básicas. ¿Bien? Esas necesidades fisiológicas o básicas, pues es casi que el alimento. ¿Sí? Vamos a darle dibujito. Y el que dice, para poder seguir escalando, necesitas ¿qué? Pues primero satisfacer las básicas, ¿no? Una vez ya esté eso cubierto, pues entonces ahora sí, anhelemos entonces que más seguridad. Entonces pienso en una casa o pienso en un lugar más estable o pienso o necesito un trabajo más estable. Pero luego dice, bueno, no solamente eso, también como seres humanos necesitamos la filiación, la pertenencia, las relaciones, sentirme parte de un grupo, sentir que pertenezco. Y entonces fíjense que ahí ya vamos entrando a algo más intrínseco, intrínseco que es esa sensación que me da satisfacer la necesidad. Luego, entonces hablamos de reconocimiento y por último, por último, está la necesidad de autorrealización. Entonces, ¿esto qué nos dice? Si tengo satisfecha por lo menos la base, pues puedo seguir pensando más hacia arriba. Listo. Ahí está. Entonces tenemos como con diferentes íconos cada una de esas necesidades representadas. ¿Qué pasa entonces con un colaborador? Imagínate que esta eres tú, o eres tú, o es alguno de tus colaboradores, como nos contaban ahí de los equipos que estamos. ¿Cómo logro, cómo logro que esta colaboradora se sienta motivada? Vayan pensando. Tengo todas esas necesidades ahí, pero finalmente, ¿cuándo se va a sentir motivada? Y aquí se los muestro. Yo me siento motivada cuando elijo motivarme, porque los motivos, valga la redundancia, que tengo al alcance, están acordes a mis expectativas de vida. ¿Ok? Voy nuevamente con eso. Todos tenemos una historia de vida, una proyección de vida. Por lo tanto, tenemos expectativas respecto a lo que queremos y a lo que no. Entonces, si en mi lugar de trabajo me disponen ciertos incentivos, llamémoslo así, yo lo que voy a hacer desde mi observador, desde mi propia valoración, es mirar cuál de esos son un motivo para yo finalmente actuar. ¿Esto qué nos dice? El colaborador se motiva porque lo elige. Así como tú elegiste estar aquí, y no en otro lugar. Y esto es un argumento hermoso para mirar entonces hoy que están necesitando los equipos de los líderes. ¿Sí? Sigamos. Otra teoría que les quiero contar, la teoría antropológica, y aquí ya miren que vamos a más allá. Entonces, hemos hablado de estímulos, hemos hablado de necesidades. Esta teoría habla de el hombre, el ser humano, siempre busca darle un sentido mayor a su vida. Buscarle un sentido más trascendente. ¿Cómo esto que hago impacta en el mundo? ¿Cómo contribuyo a bajar la pobreza mundial, por ejemplo? ¿Cómo contribuyo a cuidar el medio ambiente? Etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, vamos al chat nuevamente. Quiero que me cuenten qué palabras llegan a tu mente cuando te digo cómo motivar equipos de trabajo. ¿Qué palabras llegan a tu mente? Sin pensarlo mucho, fan, imágenes, palabras, lo que vaya llegando. Y me van contando por el chat. Incentivos, estímulos, muy bien. Familia, sí señor, Diego. Estabilidad. Desarrollo, reconocimiento, incentivos de toda clase. Comprensión, dice Jimmy Calderón. Reconocimiento, empoderamiento. Empezamos entonces a hablar un poco más del estilo de liderazgo. Crecimiento, respeto. Entonces, miren que hablamos ya no tanto de estímulos externos, sino ya de un estilo de liderazgo que dé respeto, que dé reconocimiento. Objetivos personales conectados con los organizacionales. Eso es vital. Eso que acabas de decir, Carlos. Pero la única manera de yo articular y conectar lo personal con lo empresarial es que, conociendo a la gente. Lo que pasa es que estamos tan afanados por el día a día y resolver que esas conversaciones donde podemos agarrar insumo importante, pues las vamos dejando a un lado. O sea que ahí también van teniendo pistas de que hay que empezar a rescatar más. Las conversadas, el diálogo, la escucha. Muy bien. Apoyarlos y demostrarles qué nos importa. Bien. Fíjense entonces que lo primero que salió fue incentivos, estímulos. Tenemos muy conectado la motivación con incentivo o estímulo externo. Es decir, la motivación se tiene que dar porque hay una condición externa. Sí y hoy vamos a ver que no es lo fundamental y no es lo único. Entonces, ya vamos llegando ahí al tema. Espérense que tengo solidaridad, apoyarlos, demostrarles que nos importan, de acuerdo. Pues bien, llegó la pandemia y esto nos agarró a todos por sorpresa. No esperamos nada de esto. En estos días vi un post en Instagram que decía, O sea, les apuesto que ninguno puso la pandemia en su dofa. Tal cual. Una amiga consultora que quiero mucho puso ese post y yo, tal cual. O sea, nadie tenía esto previsto, en mente. Entonces, esto nos trae otras condiciones. Y estas condiciones... Y... Ahí vamos. Les confieso que no pasa rápido la diapositiva. Por alguna razón que no entiendo. Se me fue. Oh. Se me fue más. Ahí está. ¿Qué condiciones nos trae esta pandemia? Pues bien, tenemos colaboradores, o tal vez es tu caso, que todavía tienen que acudir a su sitio de trabajo. Sí. Como está aquí. Con cierta protección, con ciertos cuidados. Y además, con mucho temor. ¿A quién no le va a dar susto salir y luego traer a su casa la enfermedad? ¿Ok? Pero también tenemos condiciones como papá y mamá trabajando en casa y con los niños encima. Yo lo vivo todo el tiempo y les cuento que es muy retador. O colaboradores que trabajan desde casa, pero que no tienen las condiciones físicas para poder trabajar. Tocó empezar a condicionar los espacios para poder, digamos, seguir con tareas específicas. O los que todo el tiempo están expuestos, pero cumpliendo una gran misión en este momento, y es alimentar al mundo. Aún corriendo el riesgo. Y esta nueva condición es las empresas están pasando por un momento económico difícil. Porque si la quietud nos mandó a parar y algunos siguen moviéndose, otros tienen que moverse desde otro lugar. Y es repensarse el negocio, repensarse el modelo, repensarse las herramientas, la forma de seguir, de continuar. Y además de eso, pues esto nos trae, como les decía ahorita, el tema de la austeridad y el amarro económico que todos, todos lo estamos viviendo. Con estas nuevas condiciones, esta pandemia nos trae una palabra que me encanta de René Brown, y es la vulnerabilidad. Estamos siendo vulnerables a todo. Y vulnerables en los contextos organizacionales ha sido vetado muchas veces, porque es como sinónimo de debilidad. Y lo que te quiero decir hoy es, esta pandemia nos habla de que ser vulnerables es la clave. ¿Para qué? Para asumir la valentía. ¿De qué? Pues de seguir motivados a vivir. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a empezar a mirar con el tema de la motivación en tiempos de cambio. ¿Bien? Muy bien. Si todo esto nos ha invitado a cambiar, y todo esto nos habla de cambios constantes, incluso muchos mencionaban la incertidumbre porque seguimos en la incertidumbre, ¿no? Hace poco ya nos dijeron que eran 15 días más, pero no sabemos en 15 días qué nos van a decir, y así sucesivamente. Esto es un tema que nos ha, digamos, invitado a ajustarnos y adaptarnos todo el tiempo, o sea, a navegar en la incertidumbre. Quiero entonces hacerte una pregunta. Si el cambio es lo único constante en este momento, ¿qué tienes que cambiar tú, como líder, como colaborador? Pues para seguir motivado, o para seguir motivando. ¿Bien? Y quiero que te empieces a llevar eso como el buffet. Ahí te lo, te lo, ponlo en el plato, esa preguntita. ¿Qué tienes que cambiar tú? Porque este cambio nos habla de que hay que incomodarnos y ajustarnos. Bien, hasta ahí, ¿cómo van? Quiero saber cómo van. Me escriben en el chat. Muy bien, dice Diego. Ok. Interesante, muy bien. Manito arriba. Muy bien, Andrea. Muy claro. Excelente, profe. Gracias. Súper. Muy bien. Bien. Veo varios que conozco, pero voy a hacer de cuenta que no los he visto porque eso me pone nerviosa. Muy bien. Motivación extrínseca. ¿Esto qué nos dice? Vamos a ir resumiendo. Las teorías nos han hablado, digamos, de la motivación desde diferentes lugares. Entonces, esto nos pone en un lugar y es, ¿hay motivación extrínseca? Sí. ¿Qué nos tenemos que preguntar para definir qué es esa motivación extrínseca? ¿Qué incentivos recibes del entorno que te mueven a realizar lo que haces? Acuérdense que motivación tiene que ver con movimiento, con tomar acción. Tú en estos momentos tienes ciertos incentivos, ciertos estímulos externos del entorno. Y esos también nos mueven, claro que sí. Nos mueven mucho. Quiero que te vayas pensando y los tengas ahí, si quieres anotarlos en una hojita. ¿Bien? Pero también hablamos entonces de la motivación intrínseca, con las otras teorías que empezamos a ver de las necesidades, pero además de la que nos habla de que hay un sentido mayor. Y esta la podemos definir cuando resolvemos la pregunta, ¿qué resultados experimentas internamente que te motivan a continuar? Y aquí es el punto, en este momento de cambio donde tenemos que detenernos, porque estamos acostumbrados, voy a decirlo así, con el mayor respeto y amor, como niños a que nos den para movernos, a que nos castiguen para no hacerlo. ¿Sí? Y esta pandemia nos está invitando a ser más autorresponsables. Y ese es el mensaje que quiero que se lleven. A usted siempre lo va a motivar algo, pero también va a haber cosas que le bloquean la motivación. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Hacerse cargo. ¿Sí? Volverse más responsable. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué ajustes? ¿Qué movidas? ¿Qué adaptación? Y el líder lo que va a hacer, y aquí me estoy adelantando, es crear esos escenarios para que a la persona se estimule internamente a motivarse. Entonces, vamos ahí llegando. Vamos llegando como la canción, si la escucharon al principio. Vamos a definir entonces motivación así. Hay un impulso que me mueve, ¿sí? Pero no solo que me mueve, inicia, orienta, mantiene ese comportamiento hasta que yo logro el objetivo, la meta deseada. Hasta ahí creo que es claro todo el recorrido que hemos hecho para llegar a este concepto. Hay algo que inicia, orienta, pero además mantiene el comportamiento. Y eso es fundamental. Resumen, tenemos en nuestros equipos de trabajo personas cuya conducta está motivada por deseos extrínsecos y deseos intrínsecos. Algunos autores los llaman, hay personas tipo X y hay personas tipo Y. Categorizamos para poder comprender el conocimiento. ¿Qué es lo que te tengo que decir en este momento? Tienes en este momento en el equipo de ambos tipos de personas. Y tienes en este momento incluso personas que los mueve mucho más lo extrínseco, mucho menos lo intrínseco, y ahí entonces es donde hay que generar un plan de cómo yo vuelvo más responsables, autogestionadores a mi gente. Muy bien. Esta es una tabla que tú la puedes incluso generar y escribir en estos momentos si quieres tomar nota. Para responder las preguntas orientadoras que te hacía cuando hablábamos de la motivación extrínseca e intrínseca. Aquí hay como un listado, pueden haber más, por eso ahí al final te pongo qué otro incentivo puede ser, qué otra experiencia. Por eso son como los comunes que tenemos. Entonces puedo tener viajes, es un trabajo que me hace viajar y a mí me encanta. Es un trabajo que me permite tener un carro porque hago parte del equipo comercial. Es un trabajo que me permite tener un plan carrera, ascender. O es una empresa que se preocupa mucho por la familia. Quiero hacer un paréntesis aquí de una anécdota que me pasó. Recién empezamos la cuarentena. Y se los quiero traer como para el aprendizaje. Estaba yo, yo tengo tres hijas, una de ocho y mellizas de tres años. Entonces se imaginarán cocinando, cuidándolas, siendo maestra de primaria, etcétera. Toda esa imagen, pónganla ahí. Tenía el almuerzo súper atrasado, no tenía el almuerzo listo, estaba muy estresada. Y llaman de la portería. Ah, llegó un domicilio. Yo dije, no, no hemos pedido, gracias. Pues resulta que el domicilio era de la empresa donde actualmente trabaja mi esposo, con una pizza. Ustedes no saben la gratitud que yo sentí en esos momentos. Yo dije, me resolvió la vida esta pizza. Y lo traigo, digamos, a manera de anécdota, porque eso es lo que necesitamos en este momento. Los detalles que enamoran son los que tenemos que empezar a rescatar, que no tienen que ser de mucho presupuesto, pero sí cosas que permitan disparar la motivación. Entonces ahí se los cuento, bienestar de la familia, bienestar de los hijos, eso motiva. Pero entonces hay algo que nos hace mantener la motivación. Esto tal vez como lo veíamos con la zanahoria, damos mucho, nos cansamos. Lo quitamos, ah, como así el colmo. Pero esta intrínseca, esta necesitamos que permanezca para poder entonces continuar día a día teniendo un motivo para levantarnos, teniendo un motivo para actuar. Y ahí les pongo algunas, a veces un listado, sentirme parte de, sentirme importante, sentirme reconocido. Ustedes ya lo habían dicho en el chat. O sea que mire que estamos en línea, este tema ustedes lo conocen muy bien. Sentir estabilidad, también lo habían dicho. Sentir poder. Si yo tengo un equipo a cargo, me gusta sentir poder, que dirijo, que estoy formando a otros, ¿sí? Etcétera, etcétera. Así que ustedes pueden llenar su cuadrito en este momento. Y les quiero contar cómo entonces empezamos a detenernos en esto de la motivación intrínseca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues claramente, como líderes, detenernos en estos tres pilares. Uno, propósito. Ya lo decían ustedes. ¿Cómo hago yo para articular los objetivos personales con los de la empresa? El propósito tiene que ver con la finalidad de mi tarea. Con, ¿para qué yo hago este informe que a veces no le encuentro sentido? Ah, es que con este informe permites tomar, permites que la empresa tome decisiones respecto a lo que va a ser el plan de educación en los próximos años. Por ejemplo, hay un propósito mayor que hace que yo sienta la necesidad de mantener la motivación o mantener un motivo para actuar. Otro, fundamental en estos momentos de teletrabajo y trabajo remoto, la autonomía. O sea, miren, ya no tenemos control de a qué hora llegó, a qué hora empezó a trabajar, está bien vestido o no. Estoy diciendo aquí, no tenemos control si está haciendo su trabajo o está trabajando a la madrugada, como a veces nos toca a los que tenemos hijos. Es decir, la autonomía para responder por lo que te toca responder es algo que nos gusta sentir. Eso de tener a alguien encima supervisando nos empieza a hacer sentir como falta de libertad. Y por último, el dominio. Esa tarea, esa función, esa responsabilidad que tiene mi colaborador hace que se sienta competente, hace que se sienta capaz, que se sienta útil, que se sienta importante en la contribución al área, por ejemplo. Esos son los tres pilares de la motivación intrínseca, te los doy como pista de, entonces, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a nuestra realidad. Todo esto, Catalina, tan bonito, tan chévere que suena, pero, como nos escriben ahorita, esta incertidumbre de no sé qué va a pasar conmigo, o este caos diario en la casa con hijos, con trabajo, el tiempo, etcétera, etcétera, sea como sea que te lo estés viviendo. O como empresario, ¿qué voy a hacer para pagar nómina en los próximos meses? Entonces, toda esta es nuestra realidad. Y entonces, ¿qué hacemos, Catalina, para motivarnos, para motivar? Pues les voy a traer unas palabras que resume, o por lo menos con lo que resumo, este momento de cambio, este momento de crisis. Y son estas. La vulnerabilidad, que ya les había contado, que es simplemente mostrarnos desde la humanidad y sensibilidad para poder darle cabida, ¿qué? A la valentía de afrontarlo, ¿bien? Pero también nos habla de la flexibilidad. Yo, como líder, ¿cómo hago para negociar tiempos? Si sé que es una mamá que tiene tres hijos, dos hijos, que le toca cocinar, ¿cómo hago para negociar plazos, tiempos de reunión, flexibilidad? Pero además la empatía, la empatía de darme el permiso de conocer un poco más cuál es esa nueva realidad del colaborador. Porque no todos estamos viviendo la pandemia de la misma manera. ¿Sí? La conciencia, lo que les comentaba ahorita, ¿cómo puedo yo ser solidario en medio de la crisis económica incluso? ¿Sí? Todas estas palabras, todas estas palabras, lo que hacen es llevarnos entonces a mirar el cambio. ¿Ok? Y vamos a hablar del cambio desde este modelo que me gusta mucho, que es de William Bridge, porque él propone, mire, el cambio siempre trae una transición. El cambio puede ser positivo, negativo, pero siempre hay una transición. Y la transición es lo que es distinto en cada ser humano. ¿Sí? La transición es un proceso psicológico de adaptación. Por lo tanto, como yo lo viva, como lo viva el otro, como lo vivas tú, es distinto. Pero este personaje, este autor, PhD, propone tres momentos. ¿Sí? El primer momento es... Ahí voy. Se me va. El fin. Algo terminó, ya no va más, ya no va a ser igual. Luego una etapa de exploración. Y por último, una etapa de nuevo comienzo. Si vemos el cambio desde ahí, entonces podemos decir, cuando estamos en el fin, sentimos temor, sentimos miedo, pero también sentimos rabia, sentimos shock. ¿Qué hace el líder en ese momento? Brinda más información, orienta. Pero también cuando sentimos que estamos entrando como en esta incertidumbre que nos contaban algunos, ¿sí? No sé qué va a pasar y todas estas emociones a flote, pues, ¿qué puede hacer el líder? Escucha con empatía. Ustedes también ya lo habían mencionado. Pero además luego es bueno, pero empecemos a mirar que para algo está pasando esto, ¿no? Y ahí el líder, ¿qué hace? Promueve espacios para que aflore la creatividad. Bueno, ¿qué se les ocurre? ¿Qué nos reinventamos? A ver, hagamos una lluvia de ideas. ¿Sí? Y por último, y esto es lo que todos en este momento anhelamos, es el nuevo comienzo. ¿Hay algo nuevo después de todo esto? Tampoco es muy claro cuál es, pero sabemos que tenemos que atravesarlo y llegar allá. ¿Ahí qué hacemos entonces o qué vamos a hacer? Celebrar, reconocer, agradecer, avancear. ¿Bien? Ese es el modelo que les quiero proponer para entonces contarles estrategias para motivar. ¿Listo? Quiero, he estado emocionada hablando mucho y quiero mirar en el chat cómo vamos. ¿Vamos bien? Me van contando que yo me voy emocionando. Bueno, muy bien, dice Hilda. Ok. Listo, les cuento entonces para ir llegando a esa gran pregunta que se quieren llevar hoy resuelta. Muy bien, excelente. Ok. Gracias. Nadie puede motivar a nadie. Entonces, ¿qué hacemos, Catalina, si no podemos motivar a nadie? Crea los escenarios. Eso es lo que está en tu control. Eso es lo que está a tu alcance. Tú no puedes obligar a nadie a que se motive. Eso quiero que te lo lleves clarísimo porque es un mito del liderazgo. ¿Motiva a tu equipo? ¿Cómo vamos a hacer el qué? Ellos deciden si se motivan. Ah, pero ¿qué puedes hacer tú? Todo un camino que nos lleva a plantear momentos en las que el colaborador puede mirar si esos motivos me mueven o no. Si encuentras suficientes razones para ello, dice ahí en la pantalla. O sea que, ah, o sea que estamos hablando más de automóvil. Automotivación. Alguien nos contaba por ahí cuando les pregunté qué les motivaba. Quiero motivarme porque estoy desmotivada en mi trabajo. Ok. La respuesta que no sé si te va a gustar mucho es necesitas encontrar maneras de automotivarte. ¿Cómo? Vea la motivación intrínseca. Experiencias. ¿Qué es lo que estás dejando de sentir para poder sentir que vale la pena levantarme, que vale la pena seguir yendo? ¿Qué necesito pedir directamente para empezar a ajustar con lo que no estáis de acuerdo, con lo que no me gusta? ¿Bien? ¿Cómo creamos escenarios como líderes? Y van a ver que ustedes ya lo han dicho muy sabiamente. Estimulando la motivación intrínseca. Claro, que todos los escenarios que pongamos generen todas esas sensaciones y emociones que veíamos en la columna de la tablita que les compartía. ¿Cómo yo hago sentir que es importante? ¿Cómo hago para que sienta que es útil? ¿Sí? Aceptando que, lo que les acabo de decir, tú propones el escenario, pero ellos eligen motivarse. ¿Ok? Disminuir los bloqueos, ya se los había dicho, hacia la motivación. Miren, he acompañado equipos de trabajo durante más de 10 años y uno de los principales bloqueos en la motivación es el propio jefe. Entonces, esto nos invita a mirarnos. Yo como líder, la pregunta que les hacía, ¿qué tengo que cambiar? ¿Puedo prender la luz? Me oscurecí. ¿Qué tengo que cambiar yo para poder entonces empezar a crear escenarios con mayor incentivo, motivación, pero sobre todo experiencias y sensaciones? Muy bien, vamos entonces llegando. ¿Qué hacemos como líderes? Lo que ustedes seguro ya les han dicho que deben hacer. Síganlo haciendo. Dar herramientas. ¿Cuáles? Poner metas. En estos momentos de cambio se recomienda que sean metas concisas, concretas y ojalá. ¿A corto plazo para qué? Para ir celebrando. Ir celebrando metas que nos van subiendo el ánimo. Retos. Retroalimentación. Y si se puede, si la empresa puede, dar bonificaciones. Y hoy lo que quiero que se lleven es cómo creo espacios motivadores. Ajusto mi estilo de liderazgo. Hago reuniones participativas y efectivas. Doy responsabilidad para que se sientan autónomos. Delego tareas también que los haga sentir capaces, competentes. Y lo que ustedes ya han dicho, genero afinidad, pertenencia, compatibilidad. ¿Con qué? Con esos sueños personales, con esos grandes objetivos. Esto se los voy a resumir así. ¿Cómo creo escenarios? Gestionando con sencilleza a tus colaboradores. Pablo Maella, les recomiendo este libro si lo pueden leer. ¿Qué recomienda este autor? Uno, trate a sus colaboradores como personas. Y dos, trate a sus colaboradores como adultos. Esto es vital. Como personas es un trato humano, justo, con respeto, con amabilidad. Pero además como adultos, es decir, como seres responsables que eligen y toman decisiones y se pueden hacer cargo de las consecuencias de esas decisiones. Porque es que esto de la motivación nos mueve entre lo trato como el niño al que le doy premio o castigo o lo trato como un adulto que es lo que es. Y esta es la gran invitación para que en estos momentos de cambio tú empieces a adoptar la gestión sencilla de personas. Aquí entonces tengo para contarles. Esta es el la gran metáfora de un equipo para mí personalmente. ¿No? Grandes retos, un océano infinito lleno de incertidumbres, pero un equipo muy, muy, muy motivado a la acción y a seguir adelante. Entonces, Catalina, ¿qué vamos a hacer? Creo que lo hemos venido diciendo a lo largo de la webinar. primero, primero, ser apoyo emocional. Conoce la realidad de tu colaborador, conoce las condiciones nuevas, conoce los sueños, conoce cómo esos sueños se han, digamos, bloqueado. y segundo, facilita la autogestión. La autogestión es básica en este momento de teletrabajo, trabajo remoto, si es tu caso, pero también es una gran oportunidad como mensaje de esta pandemia de que seamos más autorresponsables con nuestro cuidado, con nuestras decisiones, incluso con la motivación. Entonces, la gran conclusión de esto y que tengo para ustedes es empieza a promover la automotivación creando escenarios donde les pongas sobre la bandeja una gran cantidad de incentivos, pero que además generen o estimulen esa motivación intrínseca. Bien. Vamos entonces al... El tiempo se pasó súper rápido. Les quiero mostrar, si quieren profundizar en este tema que es muy apasionante, les recomiendo, hay muchos, pero les recomiendo estos que a mí me gustaron, me llamaron la atención, la sorprendente verdad sobre qué nos motiva y es el resumen. Pink nos dice, nos han engañado, la motivación no solo es extrínseca y no es lo único. En lo que más nos debemos centrar es en la motivación intrínseca. Gestionar con sencillez que se lo resumí en tratarlos como personas, tratarlos como adultos y cómo manejar las transiciones. Me ha encantado este libro y este modelo de William Bridge y es un momento de lidiar con los miedos de tus colaboradores. No sientas que pierdes el tiempo cuando llamas, cuando escuchas, cómo vas, qué ha pasado. estás ganando mucho insumo para más adelante porque vamos a salir de esta y vamos a salir con mayor crecimiento. Más adelante va a ser insumo para tus siguientes decisiones como líder, ¿sí? O tus próximas actuaciones desde el estilo que elijas. Les doy las gracias. Me gocé mucho este espacio. Se oscureció y todo. Estoy oscura. No sé ni cómo me estoy viendo. Voy a mirarme. Quiero que me cuenten en este momento qué se llevan si me lo pudieran resumir como en un gran título de una noticia de periódico qué se llevan hoy de esta webinar. Los leo en el chat. Gracias. 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 Ya, muy bien. Encendí la luz. Estaba en plena oscuridad. Ya los voy a leer. Muy bien. Factor clave la empatía. Me llevo sensibilidad. Me gustó mucho la charla. Interesante, productiva. Gracias. Sensibilidad con el otro. Qué lindo. Y con eso ya me voy feliz. Que te lleves sensibilidad con el otro. La empatía. Reto de encontrar qué es lo que me lleva a tomar acciones en mi trabajo y mis actividades. Bien. Súper. Cindy, empieza a hacer tu tablita de motivadores. Extrínseco, intrínseco. Qué necesito, qué me hace falta, quién le pido, con quién converso, de qué me tengo que hacer cargo yo misma. Ganas de ponerlo en práctica. Súper. Una meta de generar ambientes que permitan al equipo autogestionarse, automotivarse. Gracias. Mil gracias, Catalina. Incentivar desde y para el ser. Sí, señor. Esta pandemia nos invita a ir desde adentro. Muchas gracias. Muy enriquecedor nos da la opción. Estoy mirando por aquí. Nuevos y valiosos conocimientos, ok. Conocer al equipo, metas personales. Mil gracias. Vale, me encanta. Muchas gracias a Mercado Institucional. y a ustedes también por estar aquí por regalarse una hora de su tiempo. Listo. No sé si desde la universidad van a dar algún anuncio, alguna despedida, me cuentan. Hola, profesora, ¿me escuchas? Por ahí. Ah, sí, sí. Ya estoy leyendo el chat, perdón. Muchas gracias a todos nuestros participantes por conectarse. Al final me das un espacio para hacer el cierre. Ok. Profesora Catalina, un abrazo a todos, cuídense mucho y detengo entonces mi video para darle lugar a Mercado Institucional. Muchas gracias a todos nuestros participantes por conectarse. Les recordamos que la universidad tenemos un amplio portafolio de programas de capacitación y consultoría y también en formato virtual. Les dejamos nuestras redes sociales, también nuestro WhatsApp y nuestra página web en el cual pueden encontrar toda la información y la agenda de todos nuestros webinars y programas de educación continua. La próxima semana también estaremos publicando nuestros seminarios de modalidad virtual para que revisen la página. ¿Listo? También en el transcurso de esta semana estaremos publicando en el sitio web el video del webinar para que lo puedan ver nuevamente y lo puedan compartir. Muchas gracias a todos.